México, Notimex. Un grupo internacional de científicos descubrió, mediante datos del telescopio espacial Kepler de la NASA, un nuevo exoplaneta con el doble del tamaño de la Tierra, a unos 145 años luz de distancia en la constelación de Virgo. UL-503b es el nombre del exoplaneta, que orbita un tipo de estrella conocida como enano naranja. El planeta está tan cerca de su anfitriona que completa una órbita en seis días terrestres. El estudio liderado por la estudiante de maestría en la Universidad de Montreal, UDM, Merrin Peterson, confirmó que la enana naranja es menos luminosa que el Sol y tiene el doble de vida. UL-503b es uno de los únicos planetas con un radio cercano al espacio que tiene una estrella lo suficientemente brillante como para permitir un estudio más detallado que limitará mejor su verdadera naturaleza, dijo el asesor de Peterson, Bjorn Benneke. Gracias a los datos de Kepler, los astrónomos saben que la mayoría de los planetas de la Vía Láctea que orbitan cerca de sus estrellas son tan grandes como UL-503b, esto es cuatro veces más grandes que la Tierra. Debido a que en el sistema solar no existen este tipo de planetas, los expertos se preguntan si dichos mundos son pequeños y rocosos supertierras o miniversiones gaseosas de Neptuno, destaca la UDM. No obstante, un hallazgo reciente reveló la existencia de un número menor de planetas los cuales tienen entre 1.5 y 2 veces el tamaño de la Tierra que aquellos que son más pequeños o grandes. El descubrimiento proporciona una oportunidad clave para comprender mejor la naturaleza de las intrigantes poblaciones de supertierras y subneptunos como un todo, agregó. UL-503 también será uno de los objetivos del próximo telescopio espacial James Webb, el cual mediante la técnica espectroscopía de tránsito, estudiará el contenido químico de la atmósfera del planeta, para detectar la presencia de moléculas como hidrógeno y agua. Lo anterior ayudaría a los científicos a verificar si la atmósfera es similar a la de la Tierra y Neptuno, o diferente a las de otros planetas del sistema solar. ¡Gracias!